Pues hola amigos de YouTube y bienvenidos a este canal Ya como ven en la descripción aquí de abajo de este video Pues hoy les voy a mostrar mi Honda Invicta 150 Pues personalizado un poco porque en realidad estaba un poco austera Pero pues si le metí dos que otras cositas en lo personal a mi gusto Y pues quiero primero que la aprecien de un ángulo y de otro Quiero que vean, pues si tienen una Lo que le pueden modificar, la pueden personalizar ya sea a su gusto O ya sea otro estilo, otro color, no importa Pero pues ahí está amigos Lo primero que le hice a esta Invicta es que le humillé los faros en color amarillo Esto pues es a vista porque en la personal se le iba a dejar co-original Pero después pensé en este color, en la Minex amarillo Y la verdad preferí optarle, ponerle ese que un negro Y la segunda es esta colita que ya la habían visto en otros videos En mi 150 CZ que ya no la tengo, ya la vendí Se la quité y a lo mejor se la puse a esta Ya quiero saber, háganmelo saber ustedes Si les gusta con esta o la dejo austera como debe ser, se la quito Porque pues verdad es que gente me ha dicho Se ve bien culera O mucha gente se ha dicho, ah se ve bien perra Pero quiero que me dejen su humilde opinión aquí debajo en la descripción de este video Pues para saber que onda Otra cosa es que también le hice es que la humillé las direccionales en color humo Es decir, en color negro Ambas y también las de atrás obviamente Otra cosa que le puse es que le cambié el manubrio a uno deportivo de FZ Ya que el que traen pues es uno como de trabajo Le puse la barra estabilizadora a esta Otra cosa también que le puse pues fueron los cubrepuños en color negro Esto lo hace ver una vista pues un poquito más chida A mi gusto, perdón Y otra cosa que le dije también es que le puse los sliders Mucha gente observadora me va a decir que todo esto era de la 150 CZ Y si, me suena lo correcto También los sliders es de la 150 CZ No más que aquí le puse las calcas de Invicta Lo cual con el uso se le trozaron ahí Y ya no pude hacer nada Pero pues ahí están también Otra cosa que también le hice es que le puse la pechera también de la 150 CZ Se la tuve que adaptar Ya que pues obviamente las mismas bases no son iguales a las de la Itálica Pero pues bueno, ahí está también Pese a un lado Otra cosa también pues le puse estas letras de Honda Y las alitas de Honda en la suspensión Ahí está Otra cosa también que le hice Que ya son varias ya viéndolo bien Es la tipo suspensión invertida Ahí está Esta en la 150 CZ se la había puesto dorada Esta mejor opté en ponerse en la negra para que no se perdiera Otra idea también que tengo es pintarle estas O a humillárselas con el mismo de amarillo de aquí En ponérselas amarillitas o doraditas Para que se vea un poquito pues mejor Como de hacerlo también en el tanque Este también se lo hice Se le hice una calcamonía en vinil Color dorado También como están viendo aquí Pues le humillé el tablero en color negro Y también como en la 150 CZ Le puse fibra de carbono Ya sea en el tablero Ya sea aquí donde va el switch Y pues cositas en generales también También en el escape le puse Fibra de carbono Ahí está Ahí se aprecia También esta Esta yo se la puse pues ya a mi gusto Se la puse en fibra de carbono Porque pues los que yo andaba buscando Eran de Honda Pero en otros colores blancos Azules Rojos Había mucho blanco No encontré negro en ninguna parte Casualmente Así que mejor para negro Le puse este en fibra de carbono Y pues la verdad quedó muy bien pegado No se me ha despegado ni nada Y quedó muy bien en el diseño Y otra cosa también que le hice A Honda Invicta Es pues el cubrasiento Esto si es muy indispensable Porque pues la verdad Si está muy canijo el sol Y la verdad si te quemas mucho Abajo de la malla Está tapizado con fibra de carbono Lo más que no se alcanza a apreciar Pero si lo está Pero pues mejor se lo pongo Para no quemarme Prefiero no quemarme mil veces Aquí están como les decía Los de las direccionales En color negro humo Ambas Y otra cosa también Que le puse Pues ya vieron Las alcamonías aquí De Umbrella Ya es a mi gusto Ya es en lo personal Pero pues ahí están también Otra cosa que también le hice Pues ya les había dicho Nomás de fibra de carbono Nomás que también le puse Una de Brembo ahí En color doradito Para que se vea un poquito Para que resalte Más bien Y pues de ahí en más Ya es lo único que Que le he metido Así pues yo En lo personal Ya todo lo demás Es originalmente De la moto Pero pues ahí está Ya viéndolo bien Pues no gasté mucho Son como por mucho Yo pienso que unos De mil a dos mil pesos Y cosas que le he metido Balatas nuevas Clos de arranque Cosas que pues no se ven Pero pues ahí está amigos Si te gustó Si te gustó esta Honda Invicta Como la dejé Pues déjame saber Aquí en tus comentarios Si piensas que se me hizo Un borranchero Pues ya También déjamelo En tus comentarios Otra cosa también Ya por último Ya para terminar este video Es que aquí Parabrisas Se lo dejo Y le quito La salpicadera de abajo O lo dejo así como está Nomás le pongo El parabrisas O le quito Este de aquí De Honda Y le pongo El puro parabrisas No sé Ya teniéndolo en la mano Ocupo ver Como se le pueda tratar Para que no se vea Pues tan culera Bocas palabras Pero pues ahí está amigos Como les digo Si te gustó este video Deja tu suscripción Si no te has suscrito Y Ya saben amigos Que nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós